Con el fin de atender a más población, el área de salud de la CAAC costarricense Seguro Social en Pérez Ceredón está trabajando en un plan piloto para aumentar la jornada diaria. Eso se va y serán los de Rivas, General Viejo, Pavone, Los Ángeles y San Pablo. La intención es ampliar dos horas, los días lunes y miércoles de 4 a 6 de la tarde y los viernes de 3 a 5 de la tarde. La propuesta ya está y se está a la espera del aval de la gerencia médica. Eso aumenta un porcentaje importante de citas al mes que vamos a tener disponibles para los usuarios. En este momento se presentan los documentos, se presenta la dirección original y la dirección original ya envió el documento para que sea analizado por la gerencia médica. Por el tipo de costo que tiene el proyecto, tiene que ser avalado por la gerencia médica. Entonces estaríamos a la espera en los próximos días del aval correspondiente. Esta propuesta se da por el aumento poblacional del cantón. La población en Pérez Celedón ha aumentado mucho, no solo en cantidad sino también en longevidad y eso hace que las personas que tienen patologías crónicas también aumente. Y eso hace que las citas que se vayan dando día con día y mes con mes, porque a veces hay citas que se dejan ya para otros 3 meses o 4 meses ya previamente citadas, hace que la disponibilidad diaria disminuya. Entonces el proyecto que se presentó abarca los 5 evais mencionados anteriormente y lo que se intenta es ampliar un poquito la oferta de servicios que tenemos. La idea es desarrollarlo durante 3 meses y luego se hará la evaluación si es funcional o no. Ustedes saben que los funcionarios también tienen diligencias y también se cansan, ¿verdad? Entonces en ese momento lo que tendríamos que hacer es también hacer un rol de poder sustituir, porque como no van a entrar los 19 evais que tenemos o los 5 por el momento, porque son mis evais críticos, los demás no son considerados como críticos. No es que no tengan importancia, porque hay que dejarlo bien claro, sino que estos son por sus particularidades básicas de que son críticos, lo que haríamos sería reforzarlo con nosotros y los otros médicos. La inversión en estos 3 meses sería 17 millones de colones. Por el momento se hace la inversión por 3 meses, ¿verdad? Porque obviamente como todo proyecto uno tiene que hacer primero, implementarlo por 3 meses, ver cuánto tiempo, perdón, cómo funciona, ¿verdad? Porque hay que también poder demostrar que eso es útil y es necesario y tendría una inversión aproximadamente de unos 17 millones de colones en 3 meses. Me imagino que es un plan para evaluar a ver si es funcional o no es funcional. Posterior a los 3 meses se hace un análisis de ver si es necesario aumentar la cantidad de horas, de vez de 2 horas podrían ser 3 o más, o las necesarias, o también podría ser que solo se permanezcan por esas 2 horas. Tiene que ver mucho con el ausentismo. Entonces es muy importante que la población entienda que cuando tienen una cita programada no pierdan esas citas. ¿Por qué? Porque la única forma de nosotros empezar a gestionar es que las personas utilicen el servicio. Entonces si las personas se le agendan una cita a las 6 de la tarde y no llega, pues realmente podría uno cuestionar que esas horas no son productivas o que no son útiles tenerlas como horas extras. Según la proyección que tiene, la intención es atender por esas 2 horas a unos 8 pacientes, lo que significaría 96 pacientes por cada device de manera mensual y en total a 1.440 usuarios.